El siguiente programa es para todo público El siguiente programa es para todo público Muy buenas noches amigos y amigas de su nativa televisión Una vez más estamos por acá a través de la señal de su canal local Su canal propio acá de nuestro queridísimo Cantón Buenos Aires Un agradecimiento enorme a usted que nos regala a partir de ese momento Vamos a estar en una hora compartiendo ya desde sus hogares Acá desde Cabine Transmisión Donde vamos a estar llevándoles a cabo hoy 27 de marzo del año 2017 Iniciamos 21, gracias por la corrección 21 de marzo del 2017 Hoy arrancamos un proyecto el cual vamos a ir dándole cada vez más y más crecimiento al programa Más y más posicionamiento para que usted amigo televidente vaya dándose cuenta De lo que se trata de ese proyecto y de lo que viene para el futuro del deporte taurino en Buenos Aires Esta noche me acompaña acá en Cabine Transmisión el compañero Oscar Morales Hernández Toda estrada, estrada, estoy con el Hernández hace rato Oscar Morales Hernández, toda una luminaria, toda una historia aquí, un talento impresionante En nuestro Cantón Buenos Aires, en lo que tiene que ver con materia de la vida taurina en Costa Rica Osquitar, saludos al amigo televidente y de parte mía, bienvenido, buenas noches Buenas noches Leo, a todos ustedes ahí en sus hogares Agradecerle primero que todo a Dios A don Eduardo, a usted Leo y a la gente que me propuso este proyecto Y lo aceptamos y vamos a ver como nos va Ahorita con un poquito de, sin experiencia porque no planeamos mucho el programa Pero ahí vamos a estar llevándole a ustedes lo que es la monta de los toros del grupo Los Duros Excelente, excelente Osquitar Muy bien, queremos explicarle rápidamente amigo televidente Este proyecto, por qué nace este proyecto, de este proyecto de televisión Cuál es la finalidad, qué es lo que nos movió llevar acá En diciembre del año anterior Nativa Televisión estuvo llevando hasta sus hogares Por la señal de la Televisión Nativa TV Como también a través del canal de Youtube que tenemos Estuvimos llevándole paso a paso, minuto a minuto Lo que fue los eventos de fin de año Esos eventos taurinos Vimos el talento impresionante que tienen estos muchachos montadores del patio Como decimos, machorra Jóvenes talentos de nuestro cantón Pero también ese enorme esfuerzo Que ha venido realizando la Comisión de Eventos Taurinos en Buenos Aires Para tener nuevamente un redondel de muy alto nivel Pero sobre todo, la entrega Esa dedicación exclusiva, por así decirlo Del señor, compañero acá, hoy con nosotros en cabina Oscar Morales, mejor conocido como Machorra Este proyecto nace con la finalidad De darle a usted, amigo televidente Que no ha podido estar en los redondeles Que no puede seguir al grupo de Monta Los Duros A cualquier parte del país que se traslada Poder traerles a ustedes todos los martes A partir de las 8 de la noche Esa vivencia de los toros a nivel nacional Donde está el grupo de Monta Los Duros de Costa Rica Nace precisamente por la necesidad que tiene Creo que este cantón, Machorra Creo que este cantón tiene la necesidad De que estemos en la palestra pública Que estemos en la opinión pública No solamente por el tema de tantos conflictos Y cosillas que ya conocemos Sino también la necesidad de darnos a conocer En muchos ámbitos Y que mejor que el talento taurino El don que Dios te ha regalado a vos En la narración de toros Muy reconocida a nivel nacional e internacional también Pero también ese talento que le han entregado A los muchachos montadores del grupo de Monta Los Duros Claro que sí, Leo Obviamente que agradecer a todos los pueblos Que sé que nos toman en cuenta A los montadores Que en realidad sin ellos De ahí simplemente sería un narrador No andaríamos con un grupo Hay un talento bárbaro en la agrupación Montadores de muy alta calidad Y también montadores que vienen en proceso Porque la idea de nuestro grupo Es formar montadores En realidad hay montadores de mucha experiencia También montadores nuevos Y montadores que en un momento Empezaron con nosotros Y ahorita están a un alto nivel Así que Leo Y agradecer a todos ustedes Y como le digo a los montadores Que en realidad ellos son El pilar de este grupo Y ahora de este programa Claro Y sobre todo también agradecerle enormemente A este grupo de empresarios Que ya hemos estado conversando con algunos Y nos han dicho Queremos sumarnos al proyecto Creemos que vale la pena apoyar a este grupo de muchachos Creemos que De ahora en adelante amigo televidente Para hacerlo más corto Y que usted lo tenga presente Y ya más adentro vamos a explicarlo Vamos a referirnos a nuestros compañeros Quintar Morales Con el nombre que todos le conocemos de cariño Machorra Machorra Muchos empresarios nos han dicho Ese proyecto queremos verlo arrancar Queremos que arranque ese proyecto Porque creemos definitivamente Que el talento de la monta taurina En Buenos Aires Estuvo olvidada durante muchos años Machorra Y antes de que entremos en material Ya a estar viendo Compartiendo con los amigos televidentes Lo que ha sido la trayectoria Del grupo de Monta los Duros Y su trayectoria como narrador Tal vez era importante Traerle el televidente a escena Todo aquel tiempo Después de que se cerrara Monte Carlo ¿Verdad? Casi 10 años de ausencia ¿Por qué no nos comenta usted Esa experiencia De lo que fue la transición Monte Carlo No haber tenido Fiestas taurinas Y lo que hoy Buenos Aires Ha vuelto a vivir de nuevo En realidad Si cuando Se Llega y se quita El redondel Monte Carlo Quedamos Como quien dice En el aire Al menos en lo que son Las corridas de toros En Buenos Aires Don Marco Tulio Porras Quiero felicitar Él Hizo un gran trabajo Siento que tal vez No le fue bien Tal vez por la distancia La ubicación Del redondel Sin embargo Siempre Siempre la tradición siguió Siempre hicieron fiestas Inclusive Se jugó Gran ganado Ahorita vamos a pasar Tal vez una o dos jugadas De Que hubieron allá En el Bajo del Remolino Con toros famosos Y sin embargo La tradición Siempre estuvo ahí Nada más que No es lo mismo Porque no todos Tienen carros No todos tienen La misma posición económica Para viajar Hasta el Bajo del Remolino ¿Verdad? Yo pienso que ahí Frente Peso un poquito Este año La comisión De estos muchachos De Ato Nuevo Eh Trayeron al redondel Acá al gol Y fue un éxito En realidad fue una pegada Que por primera vez En Buenos Aires Se hace una corrida Dos corridas El mismo día Que eso lo vivimos El primero de enero Y con escenario lleno Tanto en la tarde Como en la noche Entonces Un Fue un éxito En realidad Ha traído ese redondel Y el apoyo que También nos ha dado La comisión de fiestas El grupo Los Duros Es de agradecerle A Hugo Y a todos Sus muchachos Bueno ahí El montón Que hay A Don Bín Daniel Todos los que Hay que Ah bueno En realidad Ha sido un gran apoyo Y por eso Quiero agradecerles A toda Toda la gente Que en realidad Siempre nos han Brindado su colaboración De una u otra manera Porque Recuerden que nosotros No solo montamos O no solo Viajamos acá A nivel del sur Hemos estado En Orotina Herradura Quebraganado De Garavito Expo Pérez Celedón Pedregoso Ciudad Negli Canúa Puerto Jiménez Zambito Todos Hemos andado por todos Inclusive nos han salido Invitaciones de Guanacaste Nos salen unas invitaciones Teníamos que ir A San Pablo Turruares No pudimos ir Porque estábamos Comprometidos Con la fiesta La Candelaria Pero Viajamos Nosotros viajamos Por todo Por todos los lugares Donde nos llamen Y a veces es difícil Han habido personas Que nos han ayudado mucho Como Don Edgar Quiel Como Don Luis Vidal Como mi amigo Piri Y En realidad Agradecerle A toda la gente Que ha hecho posible Que nosotros Sigamos vivos Como se dice popularmente Claro Queríamos hacer Esa remembranza De lo que De lo que fue La vida De los eventos Taurinos En el Redondel Monte Carlo También El gran apoyo Que nos diera En su momento El señor Porras Y lo que hoy Ya Buenos Aires Tiene posicionado Allá En la antigua cancha El gol Frente a la entrada De las rosas Allí Es el Redondel Que tenemos Donde El grupo Los duros Este año En diciembre Pues nos dieron Unos espectáculos Impresionantes Por eso amigo Televidente Y a usted Que viene Empezando a conectarse Con el programa Queremos decirle Hoy arrancamos Hoy 21 de marzo Del año 2017 Arranque ese proyecto Un proyecto Que lo que busca Es Dar a promocionar Dar a conocer El talento De nuestros De nuestros muchachos Montadores El talento Que Dios le ha regalado A Oscar Morales Conocido como Machorra Para el arte De la narrativa De los toros El estar Narrando Segundo a segundo Cada brinco Cada salto Cada monta Que se da Eso es lo que queremos Promocionarlos Darlos a conocer Y por supuesto Muy importante Que usted amigo Empresario Encuentre A la par Del grupo Los duros A la par Del talento Machorra Como narrador Y el canal de televisión Una plataforma comercial Porque también Hay que enfocarnos En ese sentido Este compañero Machorra El proyecto va enfocado En que esos empresarios Que ya están sumándose A la lista De patrocinadores Empiecen A también tener Un espacio Donde en cada Redondera A nivel nacional En cada evento Que tenemos A través de la señal De nativa televisión Y nativa En la internet También Pueda estar el empresario Podamos estar Promocionando Su comercio Promocionando Su marca Promocionando Y eso es lo que buscamos Ayudarnos mutuamente Para que el grupo Los duros Para que el talento De Machorra Siga cada vez más Creciendo Y subiendo De nivel A nivel nacional Y muy pronto Quizás Machorra Tendremos Algunos de los muchachos De los duros Compitiendo A nivel internacional Antes de irnos Ya a lo fuerte Que es La transmisión De las montas Que ya mucha gente Quiere empezar a verlas Machorra Yo quisiera que usted Antes de que empezáramos A eso Le diera Esa pinceladita Ese llamadito Al empresario Apoyar ese proyecto Que hoy nace Que hoy arranca Claro que si Leo Es muy importante Para nadie Es un secreto La parte económica Para poder sostenerse Y Sé que hay mucha gente Muchos empresarios En Buenos Aires Que nos van a ayudar Nos van a colaborar Y Esto está apenas empezando Leo Y yo sé que Si nos van a apoyar Así que Invitarlos Como decía Leo A que Pongan su granito de arena Y nosotros Aquí en el programa Conforme vaya pasando el tiempo Vamos a ir creciendo Y Y de este proyecto Yo sé que Van a venir Grandes cosas Si efectivamente Machorra Ya hace un momento Tuve algunos comentarios Ya bastante Bastante Positivos Incluyendo el mismo Consejo Municipal La Alcaldía Y demás Sé que Es un proyecto Que nace Y nace con buen futuro Vamos entonces Machorra El primer toro Que tenemos para esta noche Queremos ver la monta Machorra Vamos a ver amigo Televidente Queremos Queremos decirle Bueno Hoy traemos Una serie de De videos De algunas montas Que han tenido Los grupos Los duros A nivel nacional Hemos escogido Estas Estas montas Por una serie De particularidades Importantes Que ya Machorra Les va a ir narrando Pero Estas no son solamente Las poquitas Hay muchísimo material En el desarrollo De los programas Ahí los vamos a estar trayendo ¿Verdad? Vamos a ver En este momento La monta del toro El rancherito Lo monta El muchacho Este Jamaica Machorra ¿Verdad? ¿Usted nos puede Hablar sobre esa monta? No Esa monta Es Leonardo Mací San Arrusia Montado en el salino Del rancho Cortés Esta fue Una final Diacet De Costa Rica En barrio De Capulín Y en Ciudad Blanca De Costa Rica Liberia Esa jugada La escogimos Porque Siempre me llamaba La atención El estilo libre De Leo En esa jugada Como maneja Leo Sus espuelas No se mueven Uno de los toros Más duros En ese momento Era una final Había mucha presión Y termina Leo Ganando el evento Termina Leo Ganando el evento No quedando campeón Creo que Leo Merecía quedar campeón Yo siempre En mis narraciones Comento Por qué Leo No fue campeón En ese momento Tal vez Faltó No se Un poquito De De argolla Tal vez Pero Leo Es uno Es uno De los montadores Más duros Inclusive De Costa Rica En ese momento Como le digo En el grupo De más prestigio Montando para ser De Costa Rica Leo es montador De nuestro grupo Por eso pasamos Este video Y el salino También un toro Que jugamos nosotros Acá en el sur Porque el toro También es del sur De Don Everardo Cortés Rodríguez Que también Nos ha apoyado Mucho Y dicho sea de paso Que Don Everardo Fue el que nos mandara A nosotros Este año A competir A Zapote Que nos mandó A competir A Verano Torreado A los muchachos Y Ahí estamos pasando Esa jugada De Leito Macis Una excelente jugada Para ganar En cualquier parte De Costa Rica Una jugada clase En realidad Leonardo Macis En ese salino Leo Vean que maneras De manejar el estilo Un estilo libre Un muchacho Aseado En su pegada Y un toro Que dio de que hablar En ese momento Esto es Recordando A Leito Macis En este Torazo Leo Leonardo Macis Sanarrusia Joven De tan solo 23 años El día de hoy Machorra Cuando empezó a montar Cuéntenos rápidamente En este bloque De minutos que tenemos Para Dedicado A este montador Cuéntenos Un poquito De la biografía De Leonardo Macis Sanarrusia Su trayectoria Y lo que hoy Leonardo Macis Sanarrusia Represente Significa para el grupo Los duros Leo En realidad Es un Un pilar En nuestro grupo Leo Empezó Allá en los años 2007-2008 En el Monte Carlo Recuerdo que Braulio Herrera Lo había traído Este muchacho De Cedral De Colinas Lo había traído Con Argenis Ahí empezando Ellos a montar Toretes Pero en realidad La evolución De él Como montador Fue muy rápido Leo Tal vez 6-8 meses Montando Toros nuevos De prueba Y se le metió A lo duro Como dicen Ya a los 16 años Empezó a meterse Con toros duros Y hoy por hoy Es un líder En nuestro grupo Y de los buenos Ya de los montadores Que ha parado Toros durisísimos Muy bien Entonces Machorra Y ahí teníamos Entonces Un poquito Amigo televidente De lo que es Uno de los montadores Del grupo los duros Leonardo Macis Sarra en Rusia Seguimos ahora Con el siguiente Torito El rancherito Vamos a ver Esta monta Con el rancherito Porque Machorra Así queremos ir Para que nuestro amigo Televidente No solo vaya Viendo la calidad De las montas Sino también Conociendo En el desarrollo De los próximos programas Conociendo más y más Acerca del perfil De los montadores Acerca de su historia Porque Es lo que buscamos Promocionar al montador Promocionar el talento Machorra Cuéntenos acerca de la monta Que vemos ahí en pantalla Ok Este domingo Mientras nosotros Estábamos Acá en las corridas En Buenos Aires De Punta Arenas Estos muchachos Habían viajado Encabezados En ese momento Por mi hermano El Rasta Por Aunder Morales Que tengo que agradecerle También en la parte De lo que De lo que es Todo Lo que tenga que ver Con papeleos Dirección A veces cuando Inclusive también Me ayuda a narrar Y demás Ha sido mi mano derecha Ellos Nosotros teníamos Un compromiso En San Cristóbal De Barú Con un ganado Sumamente duro Viajaron los muchachos A San Cristóbal De Barú Haciendo una gran corrida Esta jugada Es El rancherito De los hermanos Arauz Un toro Que inclusive Juega en Verano Toreado Este toro Lo montaba Mario Rosales Un muchachito Que ese día Estaba cumpliendo Los 18 años de edad Y ve a que manera De celebrar Su cumpleaños Montándose en un torazo Termina por quitárselo Pero Mario Luchó Luchó hasta el final Con la redondera Potente De ese rancherito Mario Rosales Ya tiene Más o menos Dos o tres años Este empezó a montar Con nosotros Como a los 15 años Es prohibido Montar un montador Menor de edad Pero Nosotros cuidándolo Cazándolo Con todos los suaves Ahí lo hemos Ido formando Y ya con 18 años Yo sé que Mario Para atrás No se le va a echar A ningún toro Ok ok Perfecto Machorro Entonces Ahí teníamos El rancherito Otro de los toros Que han estado Vamos a ver La siguiente monta Machorra Para conocer Ese montador Presentárselo Al público Y que nos comente Un poquito Tú también Vamos a pantalla Compañero de cámaras Vamos a buscar Vamos a ver Allá si tenemos El salino Lo tenemos por ahí Ok Vamos a pasar La jugada De Gutacho En Zapote En el de alto Ok Vamos a recordar Entonces Y ya Machorra Nos irá contando Acerca de este montador Así como el evento Ese evento Representa Ahorita que estamos viendo La jugada esta De Gutacho En Zapote Va a ser muy importante Que el amigo televidente Pueda ver Hasta donde El grupo Los duros Ya ha logrado escalar En tan poco tiempo Quizás Pero con la calidad Que tienen Comenten Machorra El año pasado En Zapote Ese era el momento Un momento De los más especiales Que he vivido yo Con el grupo Porque inclusive Con grupos Otros grupos Nos criticaban Y decían Que nosotros No teníamos talento Para llegar a A Zapote Este muchacho José Manuel Quiroz Cutacho Del Carmen de Violet Que se hizo Y empezó con nosotros Se le dio la oportunidad De viajar Sabíamos que llevábamos Llevábamos un toro Durísimo Un toro que venía De quitarse a Dago Durán Uno de los montadores Más famosos de Costa Rica Era un toro redondero Chupador Ya lo habíamos estudiado Teníamos miedo Era incertidumbre En ese momento Nosotros estábamos narrando Y también nosotros Muchachos montando Aquí en Buenos Aires También Cuando gracias a Dios Sale José Manuel Con una pegada Excelente Manejando un estilo Excelente Inclusive Ganando el evento Ese día en Zapote Ese día entramos Por la puerta pequeña Nadie nos conocía Y salimos por la puerta grande Gracias a Dios Y a José Manuel Que manejó Un estilo impecable Nos dejó Como los grandes Allá en Zapote En este derbi De Lelo Zumbado De Pocosol De San Carlos Cutacho Mejor conocido Como Cutacho Salido allá A la parte alta Del Carmen De Violet Montador Montador Que definitivamente Nos ha venido Mucho Mucho Que ver Ahora La siguiente Monta Que vamos a ver Y el siguiente Montador Tiene algo muy importante El más jovencito Del grupo Si no me equivoco ¿Verdad? Vamos a verlo José Fabián Fallas Raymond Montando Un toro Que de verdad Bueno vamos a ver La monta Ya casi la tenemos En pantalla Para que Machorra Nos comente Y nos hable Un poquito Acerca de Esa escalada Que lleva Fabián Fallas Raymond Este toro Es de ganadería Sarchí Es de la fiesta De San Vito De Cotobrus Un día después Del verano toreado Este toro De los toros Temido por los montadores Tal vez no por su juego Sino por su peligro De cornamenta Él levanta mucho Como dicen los montadores El cacho Fabián Fallas Este muchacho De Palmar Él se hizo también Acá con nosotros Y para mí Es de los montadores Más duros Que no No solo de mi grupo Sino también de Costa Rica Fabián Ha montado Toros espectaculares Como el Dinamita Toros como el Chambacú Toros como el Chicharrón El Charol Todos esos toros de fama Lo ha montado Fabián Fallas Y vean Que maneras En ese toro Él maneja un estilo diferente Él hace ver fácil La jugada Él maneja bien Su sentadera Su cintura Despega como lo grande Fabián Fallas Raymond Es uno de los toros temidos De ganaderías Archí Y de todo el sur Porque en realidad A los montadores No les gusta montar un toro Como este Que montó Fabián En ese momento Creo que Fabián Está para grandes cosas Todavía Efectivamente Hemos querido empezar El programa de esta noche El primer programa Dando a conocer Esos escenarios Ya hablamos de Zapote Ya hablamos San Cristóbal de Barú Me estás hablando también Y eso es importante Amigo televidente Allá en En Liberia Pero lo que estamos viendo Aquí Machorra Es Muchachos muy humildes De lugares muy sencillos El Carmen de Violey Gente que viene de Palmar Gente De muy escasos recursos Pero que no lo piensan dos veces En subirse a los lomos De los mejores toros de Costa Rica Creo que para tener La osadía Si me puedo tomar El atrevimiento De mencionarlo en ese sentido De A tan temprana edad Con tan poca experiencia Y subirse a esos lomos Machorra Yo creo que Tiene que haber Mucha calidad Corriendo por esas venas El talento Ellos lo traen La experiencia Lo van ganando Con el pasar del tiempo Y cuidándolos En realidad Yo Como dirigente A veces Hasta problemas He tenido con los ganaderos Porque A veces traen un toro duro Y te lo quieren cazar Con el montador más suave Cuando no es así Por eso De ahí el dicho Que siempre digo Duro Juega con duro Y bueno con bueno Si tienes un toro bueno Tienes que echarle un montador bueno Así es Y si anda un muchacho nuevo Y usted trae un toro nuevo Cacémoslo No Que se haga injusticia Yo nunca voy con la injusticia Y los montadores Hay que cuidarlos Ellos son seres humanos Y en sus hogares Siempre están los familiares Esperando que ellos regresen Sin ningún golpe Por eso Tal vez a veces He tenido ciertos problemas Con los ganaderos Por andar cuidando A estos muchachos De esa manera En realidad Ellos son los que montan Es un deporte demasiado duro Pero eso es lo que se vive Día con día Fin a fin Que viajamos nosotros A diferentes partes De Costa Rica A las montaderas de toros Como se dice Allá en Guanacaste Algo A ver Ese toro que tenemos En pantalla Machorra Esa monta que tenemos Ahí A ver si nos puede comentar Esa la escogimos Porque le hablaba Hace rato Ustedes fuera de cámaras Que en el bajo Del remolino Allá donde Tulio Porras También llegaron Toros de calidad Y hubieron eventos buenos Esto fue un primero de enero Leonardo Maciza En la Rusia Montándose en el Juan Reyes Uno de los toros potentes Esto fue una cazada Este toro no lo sacó A la rifa Él Se cazó Leo en ese toro Porque hacía 15 días En Zambito El toro Se lo había quitado Y Leo quería montarlo En Buenos Aires Y vean la jugada excelente El toro redondero Redondero Después le hace un cambio El toro se anda cayendo Leo le afloja la mano Y se lo lleva En estilo libre Porque la experiencia De él Él sabe que si el toro Se le vuelve a caer A una mano El toro lo puede conectar En el rostro Y manejando El estilo libre Como siempre Leito nos acostumbra A hacerlo excelente En el Juan Reyes Uno de los toros De más trayectoria En Costa Rica Este toro de ganadería Sarchí Esto fue allá En el bajo El remolino En el redondal De Marco Tulio Porras Es importante Amigo televidente Para usted Que al igual que Quizás nosotros También no tenemos Mucha experiencia En el medio taurino Cuando hablamos De una cazada Con el toro Machorra A ver si usted Nos puede explicar Para que el amigo Televidente Pues tenga Un contexto Más amplio De la comprensión Que es una cazada Que es la rifa Para que nuestro amigo Televidente También se vaya Familiarizando Y vaya creciendo También el conocimiento De la terminología Y todo lo que se vive En relación a los toros De la monta Acá en Costa Rica Las cazadas Al menos Yo que manejo Manejo Una excelente relación Con don Eberardo Cortez O con don Evelio Araya De ganadería Sarchí Ellos Ellos Son muy conscientes De lo que hablaba Ahorita De montadores Nuevos Y montadores Experimentados Cuando Llegamos a jugar Ganado Con don Eberardo Don Eberardo Me dice Llevo Seis toros Clase A Pero llevo Cuatro toros Nuevos Entonces le digo Echemos los seis toros Duros Que usted lleva Y yo he hecho Los seis montadores De más experiencia Y rifamos Ahí no hay mentiras No hay engaños El toro que Le toca a cada montador Se monta Cazamos los toritos Nuevos Con los montadores Nuevos Pero si Eberardo Lleva diez toros De calidad Y yo llevo Diez montadores De un mismo nivel Nos vamos al sombrero Nos vamos a la rifa Los diez Cuando hay una cazada Se habla Antes con el ganadero Con la comisión De fiestas Llevo El mejor toro Bien invicto El minifalda Quiero Que en Buenos Aires De Punta Arenas Lo cacemos Con Fabián Fallas Ya se habla Con el montador Porque no es justo Que un montador Que se tenga que montar En el toro más duro Gane igual Que el montador Que va a montar Un toro nuevo Entonces en esta cazada Hay un poquito De dinero De diferencia Además Para el montador Que lo va a montar Y Se hace así Ese toro No va a rifa Eso es un poco De lo que es la cazada O de lo que usted Me está preguntando En cuanto a cazadas O rifa de toros Excelente Excelente Amigo televidente Ahí estaremos Desde ahorita Hasta diciembre Yo creo que vamos A salir un montón De críticos Para las próximas Fiestas de fin de año ¿Verdad? Vamos a ir alimentando Ese conocimiento Vamos a ir creciendo En la comprensión De la terminología Seguimos ahora Seguimos ahora viendo La monta Del toro El coco Vamos a verlo En pantalla Muy pronto Para que Machorra Nos comente La monta Y el montador También Que esto Amigo televidente Esto hay que verlo Machorra Después de haber viajado A Zapote Nos queda La incertidumbre Nos llevarán A un verano Autoriado O no Se viene El arranque De verano Autoriado En Palmares De la Abuela Las mejores fiestas De Costa Rica El toro campeón De Zapote Y el toro campeón De en ese momento Lates El coco De J.C. Salazar Le toca José Manuel Quiroz Cutacho Del Carmen De Violet Y para que no digan Que en Zapote Fue una guava Lo que habían hecho Los duros Aquí Se lleva El primer lugar Nuevamente El grupo Los duros Por segunda vez Consecutiva Ya habíamos ganado En Zapote Y vuelve a ganar José Manuel En este coco Pero el coco No era nuevo Para el grupo Los duros Porque ya nos había tocado Montarlo en San Cristóbal De Barul Leí Tomasil Lo había parado Pero esta jugada Me gusta Me encanta Porque ahí Reafirmamos La calidad Que había en el grupo Y en este momento Con José Manuel Quiroz Castillo Manejando un estilo A una mano Manejando el juego Del toro Manejando su pegada Manejando Un excelente Un excelente Una excelente monta En ese coco De J.C. Salazar Allá en Palmares De La Juela Agarrando primer lugar En ese momento Se venía hasta el sur Sur Buenos Aires De Punta Arenas Recuerdo estar viendo Ese video Como si fuera hoy En la transmisión En vivo Y escuchar A una Majestuosa voz Narraciendo Toro El mejor conocido No es muy importante Hasta las lágrimas Se le vienen En lejos Porque si Usted lo ha dicho Don Jorge Arturo González Que para mi En lo personal Es el mejor narrador Que hay en la historia Él lo dijo José Quiroz Habla por si Solo de los duros Habla de los duros Él no llegó Por la puerta grande Llegó por la puerta pequeña Y hoy está En lo más alto Junto al grupo Los duros Tanto así Que se nos abre El campo Se nos abre La oportunidad Para poder meter Otro montador Que Michael Blake Ahí nos dijo Metamos un montador Metamos a Nacho Entonces ahora En competición Con Teletica Tenemos a Nacho Y a José Manuel Quiroz Que dicho sea de paso En el último evento No nos fue muy bien Pero no todo el tiempo Se gana Quisiéramos ganar Todo el tiempo Pero no todo el tiempo Se gana Así que Me siento muy contento En realidad Por este paso Que hemos dado Y ahí ustedes Están viendo los videos Antes de irnos A ver el siguiente El siguiente video El siguiente toro Para Igual Nuevamente Para que Nuestro amigo Televidente Que al final del camino Pues es A quien más queremos Hacer Impactar Con este proyecto En cuanto al Crecimiento De la crítica A partir de De las explicaciones Que hacemos acá Por favor Machorra Quisiera que usted Le explicara Al amigo Televidente Que representa Zapote Que representa Verano Toreado Directamente En la vida De un montador En la vida De un grupo De monta Y de un narrador Como usted lo ha sido Que representa Zapote Y que representa Verano Toreado Cañero Cañero lo ha dicho Zapote Es el mundial De los toros Y así es Para nadie Es un secreto Que llegar a Zapote Como montador Es algo demasiado Importante Porque si usted A mí me preguntara Que si yo quiero Ir a narrar a Zapote Sería hipócrita Al decirte que no Seguro llegaría Uno asustado Y temblando Pero iría Y sería bonito Verano Toreado Es un torneo Donde se van a conocer Tanto toros Como montadores Usted puede ver Ir a la finca De un ganadero Donde ellos Están cuidando Su toro Lo alimentan Lo cuidan Aparte Como decimos Popularmente Porque ese toro Va a ir A una fecha A un torneo Muy importante Igual para el montador El montador Va Tiene que ir A dar lo mejor De sí Porque están los ojos De todo Costa Rica Sabemos que es un programa Que tiene Demasiados Demasiados seguidores Entonces Ahí para los montadores Si es una Es algo Algo espectacular Algo O sea que Es muy bonito Cualquier montador Quisiera ir A Teletica Le digo Nosotros tenemos No solo a Nacho Y a Cutacho Como calidad Inclusive José Luis Hernández Pilo Fue el primero Que tomaron en cuenta Que Berardo Digo que fuera Pilo en ese momento Un caballero Me dice Yo pienso que José Manuel Es que tiene que ir Yo no me siento En condiciones Y Ya yo he vivido eso José Manuel viajo Pero Si usted me pregunta Que si tengo montadores Para mandar Ahí está Leo Ahí está Fabián Ahí hay muchos montadores Ahora hay un muchacho Que monta con nosotros Panchito De Barú Que tiene calidad Para él Pero Creo Que si Fabián Ahorita lo metieran Al verano Autoriado Daría mucho De que hablar Bien Quise hacerte Esas preguntas Antes de irnos A ver el siguiente video Porque es importante Dentro de lo que buscamos La promoción Del montador La promoción Del grupo Los duros Y también Por supuesto El acompañamiento Suyo Como narrador Y director Del equipo Es importante Que el amigo Televidente Vaya conociendo Hasta donde Ha logrado escalar El grupo de monta Los duros En este tiempo En esa trayectoria Nada más Y nada menos Que a talento puro Machora Porque no hay Patrocinio masivo Porque lo que tenemos allí Es el buen corazón Un gran saludo A nuestro querido Luisito Vidal Buichito de cariño Le decimos A Heiner Calderón Farmacia y de algo Que son gente Más de Gerardo también Perdón Son gente que han venido Machorra Aportando un poquito A ese proyecto Y sin embargo Ahí hay que reconocer El enorme esfuerzo Que estaba en tus espaldas Como director del grupo Hasta donde Han logrado calar Hasta donde Han logrado llegar El grupo de monta Los duros Y es eso Precisamente amigo Televidente Lo que queremos Sensibilizarlo a usted Amigo empresario También La necesidad Y la importancia De apoyar este talento De apoyar este grupo De muchachos Que gracias a Dios Han dejado muy en alto Muy en alto El nombre de Buenos Aires Y de sus comunidades Tan sencillas y humildes Como lo decíamos Anteriormente Federal de Colinas El Carmen de Violey Barú De más comunidades Ahora viene una monta Machorra Que quiero que me la comentes Y posterior a esta Te voy a hacer Un par de preguntas También Allá compañero En controles Por favor Si nos colabora Gracias Ok Ahí está Este toro Nosotros lo conocíamos Con el nombre El chaparral Ahora le llaman El chaparro Y ese toro De la zona Es de don Melvin Calderón Ese toro Cuando empezó a jugar Empezó con don Carlos Luis Juárez Un muchacho Que tiene una finca Aquí en bolas Ahora es propiedad De don Melvin Calderón Aquí es en la fiesta De la candelaria En Pochero Grande Montado por José Luis Hernández Gómez El pilo de cierpe El caballero De la monta Para mí De los hombres Que tienen un respeto Bárbaro Como amigo Una gran persona Ese día El chaparro Sale duro Termina por quitarse A Pilo Y cuando cae Le pone Una de sus extremidades A Pilo Bueno Le anduvo majando El tobillo Y también por el lado Del estómago Eso Eso Fue tan duro Para Pilo Que aún En ese momento Que Pilo No ha recuperado Esto fue El 29 De enero Si mando me equivoco Ahí en Pochero Grande En una gran jugada Que le hace Pilo A este chaparro Pero termina Como le digo Accidentada la jugada Lástima Porque ahí Estábamos perdiendo Uno de nuestros Mejores montadores Y creo que va Para largo El accidente De Pilo Más bien Ya negociamos Con Pilo Tal vez el retiro Pilo tiene 13 años De montar toros Y este golpe Lo tiene La verdad Que lo tiene Bien mal El muchacho No ha podido Superar esa lesión Pero vean Que manera De elevar Ese chaparral Y que manera De Pilo Meterle la experiencia Y aquí Quiero recalcar Que a Pilo No es que El toro Se le quite méritos Se determina Quebrando El pico Una escuela José Luis Hernández Y si no hay herramienta No se puede trabajar Así Es sencillo Y fácil Se los digo Tal vez El toro Si se lo hubiera quitado Pero vean Pilo va bien sentado Se le va A esa escuela Y después Nos dimos cuenta Ya revisamos Y si se terminó Quebrando La escuela Derecha De José Luis Hernández Ahí mientras Seguimos viendo La monta De compañero Pilo Y lo accidentada Que fue Por eso te decía Anteriormente A que empezáramos A ver el video Quería que abordáramos Esta monta Con esa particularidad Mientras seguimos Viendola ahí en pantalla Es por lo siguiente Porque vamos a ver Usted ahorita decía Machorra Si no hay herramienta No se puede trabajar Ya vimos Como Se quiebra la escuela El montador Naufraga Naufraga Este Su pierna Derecha Y termina Termina la monta Terminando Accidentada Para el montador Quisiera Machorra Que antes de que fuéramos Al siguiente toro Al siguiente video Usted nos Comente Cuanto representa El equipo De seguridad Para un montador Y la Primero Respóndame Esa pregunta Cuanto Realmente Representa El equipo De seguridad Para un montador Machorra Se la voy a contestar Así Muy fácil Un montador Que nunca utiliza El casco Es Charly Javier Rodríguez Bonilla Pata de sapo El día que montó El dinamita El utilizó El casco Y el mismo Me dijo Si no lo hubiera Utilizado Ahorita yo no estaría Aquí contando Esta historia Porque el toro Me dio En tres ocasiones En el rostro Y gracias al casco No estoy en el hospital Porque aún con el casco Me terminó cortando La mandíbula Efectivamente La reciente Evento taurino Que tuvimos en Buenos Aires Este domingo Que pasó Hizo ocho días Vimos a Charly Javier Montando el dinamita Vimos una herida En la mandíbula inferior De casi tres pulgadas Un corte Donde Gracias a Dios Este dispositivo De seguridad Hoy tenemos a Charly Javier Para mucho más rato Te decía Esa pregunta importante Cuanto representa El equipo de seguridad Para un montador Porque ya lo vemos Con el ejemplo Que nos estás hablando Y queremos abordar A esto A usted amigo empresario Y amigo patrocinador Que se nos está sumando Cada vez más A este proyecto De aquí en adelante El equipo de seguridad Representa No solamente Un elemento de protección No Representa Parte De lo que es La vida De un montador Leo Que usted habla de eso Cuando nosotros empezamos Bueno yo Toda la vida andaba ahí En Rondel Pero cuando empezamos Con la monta El primero Que llegó Con un casco Y un chaleco Fue mi primo Chon Ajá El chaleco Él lo había hecho De pichinga Había cortado una pichinga Y lo cubrió Con una cobija Ajá Y formó un chaleco Y utilizaba un casco De moto Ajá Y algunos se burlaban Recuerdo que llegó Un toro de Hacienda La Garrapata Eso fue como para el 2007 Que le llamaban el uno Un toro que había sido Propiedad de Berardo Se le había vendido A Giovanni Angulo No había quien lo montara Sí Entonces se le montó Freddy Martínez El indio de Volcán Usted le puede preguntar Esta historia a Freddy El toro Bota a Freddy Y le pone Las dos patas De atrás En la espalda a Freddy Y hizo abaratado El chaleco Freddy salió golpeado Pero gracias a Dios No pasó a más Porque he visto En los tiempos Antaños Cuando no se utilizaba El chaleco Le puedo decir Un toro que tenía Luis Aguilar Brenes Que se llamaba El Pénjamo Allá en Filadelfia Un 31 de diciembre En Filadelfia De Guanacaste Lo montó Luis Ponce Y le pasó Lo mismo Él cayó debajo Y el toro Se le paró Le despegó Los pulmones Entonces por eso El equipo de seguridad Es muy importante Y dicho sea de paso El primer equipo De seguridad Que tuvimos Nosotros Nuestro grupo Me lo regaló Ray Araya Me regaló Dos chalecos Y un casco Y lo utilizamos Durante tiempos Obviamente se deteriora Después de este muchacho Que nosotros le decimos Petróleo Y el José Antonio Que está en Canadá Me mandó dos cascos Que son los que Estamos utilizando Ahorita Y Leti De farmacia Don Gerardo Nos regaló ahora Un chaleco En diciembre Porque ya los otros Estaban Demasiado 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 mal Ya de tanto uso Pero si el equipo De seguridad Es muy caro En realidad Es muy caro Pero es de gran Protección El EO Eso es lo que buscamos A través de este proyecto Que hoy iniciamos Amigo televidente Amigo empresario Tenemos talento Hemos logrado Escalar Hasta la cúspide De lo más alto Lo que es el nivel De la monta Taurina En Costa Rica Ya vimos el evento En Zapote Hemos visto eventos En verano toreados Y hay muchos otros campeonatos Que nuestros atletas De la monta Taurina En Buenos Aires Están participando Pero gracias Gracias Y posteriormente Veremos otro video Para próximos programas Donde vemos un toro Montado por José Ignacio Un toro Que en su primer arranque En su primer envión De salida Pega La cabeza El montador En la manga De salir La parte más alta De no llevar ese casco Hoy nos estaríamos contando Otra historia Ese es el equipo Ese es el equipo de seguridad Que necesitamos Poco a poco Con usted Y su participación Y su apoyo Ir adquiriendo cada vez Más y mejor equipo Porque no solamente Se compone El chaleco Y el casco También hay espinilleras Están las rodilleras Están las coderas Antebrazos Para ir protegiendo La integridad física La humanidad De estos montadores Vamos al siguiente Torito Machorra Para que veamos la monta Y el comentario también Compañero en cámaras Usted nos dice Este toro es el señor De los cielos Esta jugada Juez Zambito De Cotobrus Gribel Jiménez Arias El hermano De un montador Que montara con nosotros Y desgraciadamente Perdió la vida Hace tres años En la Sierra De Pejiballes Y aquí Su hermano montando Eso se lleva En la sangre Eso es pasión Este es el señor De los cielos De ganar a Sarchi Y ahí está Mi amigo Gribel Manejando un estilo Un estilo impecable Un estilo libre Que él sabe llevarlo Sabe dominar Al señor de los cielos Un toro que tal vez Sale un poco bajo Porque lo hemos visto En otras ocasiones Más duro Pero la jugada Fue excelente Allá en Zambito De Cotobrus Y este muchacho Que está ahí toreándolo Es Emilio Vargas Emilio Vargas Es el torero oficial De nuestro grupo Porque Le digo A las comisiones De fiesta Antes de contratar Una ganadería Antes de contratar Montadores Contraten un torero Que es el que va A cuidar La integridad De los montadores Vean Emilio Donde llega Inmediatamente Y así sucesivamente Un día vamos Algún día vamos A hacer un programa Dedicado a los toreros Para que ustedes vean El trabajo del torero Para mí Es el más importante Hay comisiones Que usted le habla De que lleve un torero Y de una vez le dicen No porque hay que pagarles Y no señor El torero es el más importante Vean Emilio Como Emilio llega De una vez Midiendo Midiendo el toro Él está midiendo Él despega Y él llega Y así sucesivamente En toda la jugada Usted va a ver El trabajo de este muchacho Yo no le pido Que llegue a torear un toro Que llegue a cuidar el montador Y así es el comentario De esta jugada Leo Que llegó Desde San Vito De Cotobús El señor de los cielos De Ganaderas Arrachí Es algo precioso Que estamos experimentando En este proyecto En este programa Que hoy inicia Hemos visto la calidad De los montadores Hemos visto la calidad De toros Hemos visto la calidad De eventos Y ya empezamos a ver Otro escenario Que se abre En el programa Y que nos está dando Mucho material Para próximos programas La vida del torero Esa diferencia De instantes De segundos Entre un accidente Fatal Por una cornada Entre una Una fatalidad Por una cornada O por un Un majonazo Lo que sea Machorra Esos instantes Donde el montador Cae al suelo Y de inmediato El torero Aborda Y le quita El toro de encima En el pasado diciembre Vimos a Lechuza Estar a punto De ser prensado Por un toro Contra el suelo Y José Miguel Recuerdo Haber interpuesto Sin capote Ni nada Su propio cuerpo Exponiendo su vida Para defender Al montador Creo que esa es Una hermandad Es un Es una Vivencia Entre La hermandad Entre montadores Y toreros Creo que es un tema Que para futuros programas Nos estaría dando Mucho material también Si usted a mi me pregunta Que si a mi me gusta La monta americana No me gusta Son toros Que se ven buenos Así lo veo yo Por la calidad De espuela Que usa el montador Pero los toreros Buffo Los toreros Que hay en Estados Unidos Mi respeto Son los mejores del mundo Usted ve como ellos Llegan a cuidar Al montador Cuando cae Los buffos Son excelentes Para mi Los mejores toreros Son los gringos Entonces Acá en el sur Hay buenos toreros Luis Miguel Usted lo ha comentado Un excelente torero Luis Miguel Luis Miguel Este muchacho También tarea con nosotros Él es de Pérez Celedón Le voy a contar una historia Así rápidamente En muchas ocasiones Ha pasado que no hay toreros En una ocasión En La Palma Puerto Jiménez Diógenes Bermúdez Que también el muchacho Monta con nosotros Y es ganadero Montó un toro Él despega el toro Y no hay quien le jale el toro Él sale corriendo Pero no le da chance A entrar al burladero Y eso le costó Que el toro le sacara el vaso Y parte de los intestinos Tres meses En el escalante de Pradilla Por no llevar un torero En Rivas de Pérez Celedón Eduardo Vega Ley Bafato Un muchacho De Puerto Grande Monta un toro De trino delgado Él para el toro Cuando él sale No hay quien le jale el toro Obviamente el toro Se va a ir atrás de él Y le prensó una de sus piernas Eso hizo que Eduardo Vega Nunca más pudiera volver A montarse en un toro Por eso la importancia Del torero Es fundamental Viene el cierre Viene el cierre De Bueno el programa De las jugadas Porque ¿Cuántos minutos nos quedan? Vamos a ver Este toro Yo les quiero hablar De este toro Que está en pantalla Impresionante Este toro Para mí es nominado El mejor toro De Costa Rica Ese toro Es temido Por los montadores Hay muchos montadores Inclusive se le han corrido Ese toro Se llama El minifalda De ganadera Sarchí Ese toro Nació en Quepo Donde don Jorge Amador Y se lo vendió En un montón De dinero A don Evelio Ese negocio Se hizo en Zabalito Ese día Lo había montado Alvin Calderón Este toro Golpeó A uno De nuestros montadores Bueno un montador Del sur Demasiado duro Allá en Agua Buena Es un toro Lo más rápido En Zapote Y Verano Toreado No lo han parado Hace Ese domingo 18 días En Santa Elena De Pitier Tuvimos un mano a mano Con La gana Con el grupo Corporación Los Nicoyanos Y este toro Quedó Sin montador Porque le había tocado A un muchacho Y él Lo había golpeado A otro toro No había quien lo montara Y el talento Gonarense Le digo Nachito Hay que sacar el toro Hay que montarlo Usted le toca Volar con la mafia Y Nacho Dice yo me monto Tal vez no lo vaya a parar Pero lo voy a ir a pulsiar Y vea que manera de salida Que redondera Que velocidad Termina desocupando A Nacho Pero Es de Admirar la valentía De José Ignacio Concepción Mora Este mera Meramente Gonarense Este montador Si efectivamente Hemos visto A José Ignacio Haciendo Nachito Unas montas Muy muy impresionantes Pero si Definitivamente Machorra Ya vos lo decías Le tocó bailar Con la mafia Un torazo De primera calidad Un toro Que definitivamente Por algo Sigue invicto ¿Verdad Machorra? Al menos Verano Toreado Ah no Disculpe Si Steven Ramírez Lo paró En el Verano Toreado De San Vito Ahora que recuerdo Porque no me gusta mentir Muy pocas veces El toro ha sido parado Este toro Tal vez tenga Unos cuatro años De jugar Y tal vez En cuatro años No se cuantas montas Pero si lo han parado Quince montadores Es mucho Porque Un promedio De Hablemos De Veinticinco jugadas En un año Veinticinco jugadas En un año Y que lo paren Dos o tres veces Es poco Estamos con el resumen De toda la jugada Ahí vivimos El rancherito Salir con Mario Rosales Vega En una redondera Brutal Termina quitándose El rancherito A Mario Rosales Allá en San Cristóbal De Barú Vamos a ver Que otro nos manda Ahí para hacer El comentario Bueno se nos cortó Pero Estábamos con Alguna de la jugada Vamos a pedirle Al amigo Ya en controles Saludos A nuestro querido Amigo y compañero Director Del canal Eduardo Rojas Vamos a pedirle Que nos ponga El resumen completo Para que Machorra Pueda narrarlo Al mejor estilo De la narrativa De toros Del cantón Y el sur de Costa Rica Machorra Nárrenos por completo El resumen Por favor Ok el comentario Llega Además el comentario Ahí está el Coco Saliendo Con José Manuel Quiroz Redondeando Sentado Cutacho Redondeando Ese Coco Pero la jugada Va bien controlada Por este montador Del Carmen de Violet Que no le da problemas El Coco Llega en un segundo aire Y Leo Ahí está Leito Maciz Montando Ese Juan Reyes Que se va al suelo Que Leo lo suelta Que Leo lo luce Que Leo le mete elegancia Allá en el bajo Del remolino Un primero de enero Acá Desde Este canal Estamos pasando Estas grandes Grandes jugadas De estos grandes montadores De la zona sur De Costa Rica Despega Como los grandes Leo Ahí está Fabián Falla Raymond Dominando El cristal De ganaderas Archí Sin ningún problema En cualquier momento Fabián va a llegar Al desocupe Porque el toro No le da problemas A este excelente montador Confite Montando El señor De los cielos Dominándolo También En una jugada Un poco bajo El toro Pero una jugada Bien dominada Por este montador Que llegaba Allá Desde Cedral De Colinas También José Ignacio En el minifalda Redondero Redondero Y se fue En el toro Más duro De este país Leo Ahí está el resumen Y ahí vamos a estar Si Dios quiere Todos los martes Bueno Ahí está el salino De Rancho Cortés Leonardo Masís Ciudad Blanca De Costa Rica Final de Asset De Costa Rica Que jugada Para nunca olvidar Para nunca olvidarle En ese toro El salino De los toros duros Ya no está Este toro Yo creo que ya no juega Pero Que recuerdos Nos quedan Con Leonardo Masís En ese excelente Torazo Y pedimos A todos ustedes En sus hogares Que también Pueden Reportar Sintonía A partir de la otra semana Para así motivarnos Y seguir Yo hoy Bueno Hoy ya estaba Un poquito frío Pero ahí vamos a irle Metiendo duro A lo que es Como va pasando Del tiempo Este fin de semana Este fin de semana Bueno mañana Viajamos a la Exponeili Hubo un problema legal En la Exponeili Y ahorita voy a revisar El teléfono A ver si hay que viajar Mañana o no Pero viernes Sábado y domingo Viajamos a La Julieta El kilómetro 37 De Río Claro Allá estaremos El viernes Con ganadera De Caliche Muñoz El viernes Para el sábado Jugamos con Los hermanos Araos Y el domingo La final Con Rancho Cortés Siete veces Campeona Nacional Y allá estará El grupo Los duros Así que quiera viajar Hasta El kilómetro 37 Ahí nos puede invitar No está largo Y acá puede durar Dos horas Nada más Tal vez poniendo Mucho, hora y media Ya está uno Allá en el 37 Bien Por allá estaremos Nativa Televisión Captando las imágenes De esas impresionantes montas El día que esté Con Rancho Cortés Una de las mejores ganaderías De Costa Rica Con toros Solamente Toros Clase A Amigo televidente Un enorme placer Y un orgullo tremendo Formar parte De este proyecto Que gracias Al canal Nativa Televisión A la empresa Y a su director Eduardo Roja Méndez Que hace posible Esta herramienta Y poder así Llevar hasta sus hogares Esa vivencia De lo que representa La monta taurina En Buenos Aires Del talento De montadores Que hay en nuestro cantón Esos muchachos Que deciden Mejor Dedicarse A un deporte Para muchos Para muchos Un deporte muy tonto Para otros Un deporte muy santo Pero realmente Machorra Yo quisiera Que en este momento Usted Antes de irnos al cierre Que ya estamos a punto De concluir Usted En sus momentos En sus palabras de cierre Le transmita Al amigo televidente Que representa Para una persona Para un montador Mantenerse Sobre los lomos De un toro Cuéntenos Nada más Le voy a hacer un comentario Como lo dije Fuera de cámaras En una ocasión Llegamos Al Carmen de Violet A una corrida de toros Y nos sentamos En una sombra Y había un partido De fútbol A mediodía Ese sol estaba Y dice Nacho Cómo hace esa gente Para llevar sol Hora, hora y media Yo no lo haría Y le digo Nacho Lo mismo dicen de usted Que por aquí Montan un toro Me dice Pero es que montarse Un toro facilito Jugar bola No Entonces eso Para que ustedes vean Cómo se miden Los deportes Y si nosotros Los llevamos En la sangre Y ahí después Les voy a contar Cómo nos iba Cuando empezábamos A viajar Que no teníamos En qué Ahí para el otro programa Vamos a estar hablando De eso Leo Y muchísimas gracias Don Eduardo Y a usted Leo Y a cada uno De ustedes En sus hogares Ahí vamos a tratar De ir mejorando más Cada día Y hacerlo más profesionalmente Pero gracias Gracias por la atención Y ahí está un poco De mis loqueras Con los toros Porque en realidad Esto lo lleva en la sangre Gracias Leo Y gracias a cada uno De ustedes Claro que sí Mami Muchísimas gracias Nuestro querido amigo Compañero Muy querido Oscar Morales Mejor conocido Como Machorra Hoy arranca este proyecto Arranca este programa Es para usted amigo Televidente Allá de sus casitas Es para usted Amigo empresario Que encuentre Y que tenga también Una plataforma En la cual Pueda promocionar Su empresa Pueda promocionar Su negocio Pero a la vez también Sentir ese orgullo Y ese amor Por apoyar El talento De la monta taurina El talento De nuestros atletas Bonaerenses De nuestro Gran narrador Que Dios te regala Solo un comentario Para que no se me enojen Los otros montadores A Marquito Y a Panchito Y a A Chirizo Y a todos Que ahí En los otros programas Vamos a estar pasando Jugada de ellos En realidad Fue así muy rápido Los videos que escogimos Pero ahí vamos a estar pasando Porque son un montón De montadores Entonces ahí vamos a estar Para que vean Que no es que los estamos negriando Claro no El formato del programa Pues tampoco tiene solamente La visión De que la gente Pues esté viendo A gente Dar vueltas en toros O caerse en toros No También está la vida Con los toreros También está el enorme trabajo En la manga de salida Machorra Los ganaderos El enorme trabajo De un ganadero Cuidando a su toro Como puede Como cuidar cualquier atleta O sea Es todo un arte Que hay detrás de esto Para que usted Amigo televidente Pueda disfrutar En su hogar La transmisión De los toros Pueda estar en un redondel Viviendo la adrenalina Y la emoción Amigos y amigas Nuevamente Osquitar Muchísimas gracias A usted amigo Televidente Un placer Y un orgullo Compartir con usted Un poquito De lo que Dios Nos regala A la empresa Nativa Televisión Que hace posible Este proyecto Y a usted Amigo empresario Que se suma A este proyecto Que Dios Le bendiga Le repare Tres veces más De lo que usted Pueda aportarle A este proyecto Y a este gran talento Buonarense Muchísimas gracias Que Dios Les bendiga Y nos veremos Próximamente Próximo martes Ocho de la noche Y a partir de mañana Estaremos en la red Estaremos en la internet Por medio del canal De Nativa Televisión Donde podrá ver La retransmisión De este programa Como también Los demás programas Que tendremos a futuro Dios les bendiga Buenas noches Y como siempre Decimos al cierre A todos ustedes Gracias Totales Corrieron en salitrillo Ranchito Muy potosino El prieto Contra el cordillo Caballo De fino a fino El prieto De Jaramillo Y el otro De Juan Merino Merino Le echaba Blanco De Jaramillo De Jaramillo De Jaramillo De Jaramillo De Jaramillo De Jaramillo De Jaramillo